hola chicas en este nuevo vídeo quiero enseñarles a hacer el molde de una falda básica entubada con abanico en la parte de atrás aquí tenemos el molde de la parte delantera ya lo he elaborado largo de la falda en esta parte largo de falda que son 51 centímetros aquí vamos a colocar lo que es la cuarta de cintura bajamos la altura de cadera que son 19 centímetros hacemos el cuadro y aquí colocamos la cuarta de cadera que en mi caso son 24 centímetros punto 7 ubicamos toda esta parte la cuarta de cintura más dos centímetros para pinza pinza dos centímetros para pieza pero en esta falda no le vamos a hacer la pinza en la parte delantera solamente vamos a hacerlo en la parte trasera después de tener todo esto trazado la cuarta de cadera cuarta de cintura cuarta de cadera en la parte baja hacemos lo que es el trazo de la falda básica con los aumentos para pinza y listo en esta partecita bajamos un centímetro para hacerle esta esta horma a la parte delantera para que no nos quede muy subida entonces le sacamos este centímetro con la regla tiramos la línea como no le vamos a hacer pinza la parte delantera simplemente cuando vayamos a cortar la tela en la tela simplemente doblamos la pinza esta parte este aumento y aquí hacemos esto redondeamos esta parte porque al coser nos va a quedar esta bombita y no es no queda bien listo al tener esta parte así lista vámonos en la parte de abajo vamos a entrar tres centímetros y llevamos estos tres centímetros hacia la cadera de esta forma y ya aquí entonces nos va a quedar esta partecita así esta es la parte delantera después de tener cortada esta parte vamos a transportarla a la parte trasera en el papel ya yo la tengo marcada de esta forma vamos a coger el papel lo vamos a doblar de tal manera que al colocar mi molde me queden 12 centímetros en la parte del doblez porque este abanico va a ser un abanico sin abertura listo aquí tenemos la parte delantera y marcamos los 12 centímetros 12 centímetros y hacemos la línea hacemos la línea de esta forma y marcamos acá de este punto hacia arriba subimos 15 centímetros y hacemos la línea esta partecita en la que nos va a servir para hacer el abanico listo ya tenemos acá lo que es los dos moldes cortados hacemos el cuadro normal los dos centímetros para pinza y de este punto hacia abajo vamos a bajar 1.5 centímetros o sea centímetro y medio y hacemos el punto y giramos la regla de esta forma hacia la pinza y después de la pinza lo ubicamos de esta forma hacia hacia la parte del costado en la parte superior de la falta ya aquí tenemos la parte delantera y la parte trasera medimos de aquí a acá donde nos dé la mitad hacemos el punto estos dos centímetros los transportamos hacia donde está el punto un centímetro a cada lado y bajamos en esta dirección 10 centímetros y formamos la pinza ya al tenerlo marcado vamos a cortar esta parte cita que no la vamos a necesitar parte delantera y vamos a cortar esta parte dejando 2 centímetros para costura 2 centímetros para costura esta es la que nos va a servir para colocar el cierre y cortamos por esa línea en la parte trasera no necesitamos dejarle mucho aumento solo 2 centímetros es suficiente bueno bueno ahora vamos a cortar por toda la línea tengan en cuenta que al cortar en la tela van a dejar el aumento para para el dobladillo en la parte inferior de la falda y vamos a dejar los 2 centímetros en el costado para costura hay personas que le dejan 2 centímetros como hay otras que le dejan 3 centímetros dependiendo el gusto de la persona y cortamos esta parte que marcamos listo ya aquí tenemos las dos partes de la falda delantero y trasero esta parte cita se la cortamos para que nos quede la falda entubada ya en la tela le dejamos los 2 centímetros de aumento hacemos lo mismo en la parte trasera y cortamos ese sobrante ya al colocar nuestro molde en la tela entonces vamos a dejarle los 2 centímetros de aumento como les expliqué acá aquí le hacemos esta parte cita para que no nos quede con pico en la parte de los costados listo ya aquí tenemos la parte trasera delantera perdón parte trasera parte delantera y parte trasera aquí hay algo pequeño que les voy a explicar a veces hacemos las faldas con esta costura recta y al ponernos la falda esta parte nos queda levantada o no se nos hace como especie de bolsa en esta parte cita cuando la tenemos colocada que vamos a hacer vamos a marcar centímetro y medio de esta línea hacia adentro en esta misma dirección centímetro y medio aquí en esta dirección y esto lo llevamos hacia la cadera cosemos donde está el cierre dejamos la abertura para el cierre de aquí hacia abajo cosemos en esta forma y ya aquí nos vamos nos vamos entrando al centímetro y medio y nos queda ya la costura de esta forma ahora les voy a mostrar cómo se sacan los refuerzos para las faldas que van sin pretina por ejemplo cojo la parte delantera lo ubicó en el papel de esta forma que este doble es que de este orillo que en todo el doblez del papel y marcamos a unos 5 centímetros más o menos o si lo quieren más pequeño eso es gusto de la persona ya al tenerlo marcado acá le hacemos esta hormita es algo sencillo lo mismo en la parte trasera como la parte trasera lleva pinzas entonces cogemos la pinza doblamos los dos centímetros que nos quede así de esta forma y ubicamos la línea en todo el doblez del papel de esta forma doblamos la pinza y vamos marcando que nos quede la línea en todo el doblez del papel marcamos igual como la delantera los 5 centímetros y lo hacemos así con una semicurva después de tenerlo ya marcado solamente vamos a cortar esto lo hacemos para las faldas que nos llevan pretina la parte trasera se cortan de esta forma y la parte delantera si la dejamos doble sabemos al cortar en la tela siempre debemos de dejarle los dos centímetros al costado para costura así quedan los refuerzos para la parte trasera después de tener la pinza colocamos esta parte así donde va a ir la tela en el otro vídeo les voy a explicar cómo se hace cómo se cose la falda en la tela entonces este vídeo que quería enseñarles en este momento espero les saquen provecho pongan en práctica hagan sus propios patrones inicien sus propios proyectos de trabajo monten sus propios negocios suscríbanse den like a mis vídeos y click a la campanita para que cuando monte otro vídeo les lleguen las notificaciones muchísimas gracias